Gozando del privilegio por parte de las autoridades de tránsito, quienes le permiten postrar su camioneta particular encima del camellón, aplastando áreas verdes que se encuentran sobre la avenida Claudio Canto, una delegada de nombre Arisa Moreno, perteneciente al sindicato de taxistas Adolfo López Mateos, se da el lujo de estacionarse en dichas áreas mientras realiza su trabajo, supervisando a sus compañeros del volante, sin que ni una autoridad le exija mover su vehículo sobre la arteria y dejar libre esas áreas. En un sondeo realizado con la población, reprobaron estas situaciones y esto fue lo que mencionaron. La verdad sí, porque no es justo uno como ciudadano que se tenga que estacionar en lugares donde puedan ocasionar problemas viales y ella como delegada de los taxistas tenga el privilegio de estacionarse en un lugar que no le corresponde y aparte dañando parte de la maleza, dañando las áreas verdes, que por si a una persona normal pasa caminando y las pisa, pues lógicamente ellos te van a regañar y por qué las autoridades no tienen la misma consideración con ellos y con los ciudadanos, eso es una parte ilógica que el gobierno les da por ser simplemente delegados, pienso que no es justo. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landy Vera. Gracias por ver el video.